Como quisiera Poder vivir sin agua Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Quererte poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Poder vivir sin agua 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 Como pudiera Una de voladas en alas Como pudiera Poder vivir sin agua Poder vivir sin agua Poder vivir sin agua ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!